Bueno, acá vamos a aclarar el mito de si la gasolina envejece o no, si pierde sus propiedades Acá trajeron al taller a Romeo Shop, un Toyota Corolla, en 1980 creo Este carro estuvo en un garage por 16 años sin utilizarlo, con la misma gasolina Eso lo pudimos verificar con el cliente y con el propietario del carro El carro acá se ve que está en condiciones de abandono prácticamente, salvo que estuvo en el garage Pero no se ha utilizado Y acá en la placa podemos ver que la placa data de Junio de 1998 ¿Ok? El carro no se ha movido desde entonces Nosotros lo que realizamos aquí fue un cambio de bujías, chequeé el sistema de encendido Y lo vamos a hacer arrancar con la gasolina que tiene en el tanque Lo único que pudimos ver es que la gasolina presenta una coloración oscura, marrón Que es por el óxido que tiene en el tanque evidentemente, por tantos años Pero vamos a ver si realmente arranca o no Con las bujías nuevas y el encendido chequeado Se le puso una batería nueva nada más Y ahora le vamos a dar arrancar Como podemos ver el carro arrancó perfectamente Con la gasolina que tenía en el tanque Vamos a ver la aceleración Perfectamente Así que queda clavado el mito que la gasolina no envejece Por lo menos con 16 años funciona perfectamente Muchas gracias y espero que les sirva el video Gracias